Para toda la gente que nos va a ver, una bendición muy especial que pueda llegarle a todos, aunque sea que lo vean por un teléfono, por una computadora o por la tele. Una bendición que nos alcance a todos. ¿Podría darnos una bendición? Bueno, claro que sí. Todos los días la hago. Lo mismo. Voy a pedir, ¿no? Pues, hermanas Am y Eli, vamos a bendicir a los cuatro padres, hermanos, a bendicir para esto, para hacer una sanidad completa, nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra luz eterna, luz divina y luz poderosa. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, don Petra. Bienvenido de regreso, mis amigos. Si tienen los ojos cerrados, por favor, lentamente comienza a abrirlos. Observa el vaso. Ve si aparecieron burbujas. No es obligación, no es necesario, no es de a fuerzas que tengan que aparecer burbujas. Lo que sí, ahora por favor te pido que hagas la prueba del sabor. Tómale un pequeño trago a ese vaso y compáralo con el otro vaso. Y dime si cambió el sabor. Me encantaría, estoy aquí frente a la pantalla, me encantaría saber qué es lo que está sucediendo ahí con ustedes. Lo que acaba de suceder esta noche, mis amigos, es que se dieron cuenta de que la energía existe. Si es que dudabas de esto o no habías tenido pruebas de su existencia. ¿Por qué es esto una prueba? Porque lograste algo tú con tus manos, con la energía que sale de tus manos. Quiero que sepas algo. Aquí no tuvo que ver nada Doña Petra. Aquí no tuvo que ver nada los doctores de Doña Petra. Lo que conseguiste hacer hoy, de modificar a nivel molecular la estructura del agua, del vaso que tenía tu mano. Lo conseguiste tú solo, tú sola, con la energía que tú tienes. Un día estoy seguro que vas a tener tú la capacidad de saber canalizar esta energía para curarte a ti mismo y curarlo a otros. Hoy lo hiciste con un vaso de agua. Hoy regresaste a su estado natural. Como se encuentra en la naturaleza, a ese vaso con agua. Lo hiciste con la energía de tus manos. Es esa misma energía de la cual habrá Doña Petra, la luz eterna, luz divina, luz poderosa. Entonces ya te diste cuenta hoy que la energía existe, que no necesitas ser un chamanón. Necesitas tener en tu sangre el linaje de gente con poderes o dones para tú poder haber con la energía de tus manos revertir un daño que el ser humano le provocó al agua al momento de entubarla y de transportarla a las ciudades. Aquí están viendo, pueden ver los comentarios en la página que se están dando ahorita en la transmisión. De todas las personas que están poniendo wow, sin burbujas pero con otro sabor, cambió, ya no sabía cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lograste con tu propia energía. Revertiste un daño que existía en esa agua. ¿Y saben qué? Dentro de ti, dentro de mí hay agua. En tu sangre hay agua. Tus pulmones son como 90% agua. Tus ojos son 95% agua. Tus cerebros 90% agua. Tu sangre es como 65% agua. Todo nuestro cuerpo tiene agua. Tus células, en el núcleo de tus células hay agua. Entonces si somos seres de agua y tú esta noche con tus manos lograste revertir el daño del agua, de la llave. Tú crees entonces que no podríamos ser capaces nosotros de revertir nuestros males físicos, entendiendo que en nuestro interior hay agua. Esa es la importancia, la importancia de hacer este experimento, la dinámica para estructurar el agua. Es un experimento muy aparte de lo que te voy a explicar a continuación de los vasos de agua para Doña Petra. Son dos cosas completamente distintas. Ahora sí, por favor, agarra ese vaso. Velo como si fueras a brindar y di esta agua es todo lo que necesito para equilibrar mi microbiota y pégale un trago. Por favor, eso hace en estos momentos. No dejes pasar más tiempo porque si acercas mucho el vaso con agua a una pantalla o algo eléctrico, va a volver a romperse la estructura. Vas a agarrar el vaso, solamente este vaso, no el de Doña Petra que vamos a poner más adelante, el de ahorita, el que acabas de estructurar. Lo agarras, te le quedas viendo y le vas a decir, esta agua es todo lo que necesito para equilibrar mi microbiota. Y le tomas un trago. Si tienes oportunidad, tómalo una foto a las burbujas y luego la compartes. ¿Por qué reequilibrar la microbiota? Tengo en mi canal de YouTube un video que se llama Doña Petra, Tata Cachora y la hierba sin raíz. Ahí te explico ampliamente por qué la microbiota. Y también una idea muy loca que traigo en mente, una teoría. De que el excremento puede ser la solución a todos nuestros problemas. El excremento, la hierba sin raíz. Y en este video que está en YouTube, así se llama Doña Petra, Tata Cachora y la hierba sin raíz. Te invito a que lo veas para que entiendas y ahí hablo de la importancia y por qué equilibrar la microbiota. Si logramos equilibrar nuestra microbiota, vamos a tener salud a nivel física y a nivel emocional. De la misma manera que nuestras emociones, miedos, depresiones, ansiedades pueden desequilibrar nuestra microbiota y provocar malestar físico. Por eso la importancia de equilibrar la microbiota. Si a mí me dijeran, Juan Pablo, que si solamente le pudieras pedir una sola cosa a los doctores de Doña Petra, ¿qué sería? Algo de un cambio a nivel físico, materia. ¿Qué sería? Equilibrar mi microbiota. Eso es todo o lo único que necesitamos. Esa es mi propuesta para este experimento. Y es lo que vamos a hacer también a continuación para la dinámica del vaso de Doña Petra. Te repito. Esta noche te estoy presentando dos dinámicas completamente distintas. Una es para estructurar el agua con tu energía para que te des cuenta de que hay energía en ti y que puedes cambiar las cosas. Y además esa agua que estructuraste es como si hubieras creado medicina para ti, hecha por ti de tus manos. Aquí hay otro dato importante. Si tienes una mascota enferma, un animalito enfermo, dale de tomar de esta agua. Todos los días en mi canal de YouTube tengo un video que se llama Audio Chamanico Libre de Monetización para que no te interrumpa ningún anuncio. Ahí puedes escuchar el audio chamanico, este que acabas de escuchar. Escúchalo con audífonos y con los ojos abiertos si quieres. Y estructura tu agua. Y tómale un trago a esa agua. Y si tienes una mascota enferma, dale todos los días de beber esa agua que tú estructures. Es agua convertida por tus manos en medicina personal para ti. Ahí se las dejo de tarea. Me encantó estar leyendo aquí a todas las personas que están diciendo que cambió el sabor. Y si tú eres una de esas que no lo lograste, no te preocupes. Vuelve a escuchar mañana el audio chamanico. Y otra vez. Y déjate llevar por el audio chamanico. Piérdete en el audio chamanico. Y vas a dejarle las puertas abiertas a la energía para que fluya. Y suceda lo que hoy sucedió. Pero date cuenta a todas las personas que lo pudieron lograr. Hay gente que no. Hay temas que trabajar todavía para soltar la mente en el audio chamanico y perderte. Si no lo pudiste hacer hoy, inténtalo mañana. Pero se puede. Aquí estamos leyendo. Muchas gracias, muchas gracias por comentar. Muchísimas gracias por comentar, por dejarme su experiencia. Más al ratito voy a leer los comentarios. Y ahora pues vamos a continuar. Con la otra dinámica. La del vaso para Doña Petra. Es muy similar. También hay un vaso. Y también es agua de la llave. Pero esta agua no te la vas a tomar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya entra también. En el cual ustedes pueden poner el vaso de agua para alguien más. Aquí sí. Vamos a hacer lo mismo. Vas a agarrar un vaso. Si es para ti, pues es un solo vaso. Si es para alguien más, pues otro vaso. A lo mejor tú estás perfecto. Y solamente vas a poner el vaso para alguien más. Se vale. Pero a lo mejor tú estás. Tienes algún problema. Y tu mejor amiga, tu hermano, tu hijo, etc. Tiene un problema. Y vas a poner otro vaso. Pero no solamente son dos las personas. Vas a ponerse la tres. A tu hermano, a tu mamá, a tu hijo y a tu tío. Entonces, a las personas que quieras. Vas a poner un vaso para cada quien. ¿Por qué un vaso para cada quien? ¿Por qué es lo de vaso? ¿Qué tiene que ver lo del vaso aquí con lo de doña Petra? Doña Petra dice que ella va a llegar a la noche con sus doctores. Y va a entrar y va a agarrar el vaso y lo va a observar. Y en el interior, en el agua del vaso, ella es como si estuviera viendo una radiografía tuya. Ahí vas a ver cuál es el problema que tú tienes. Y en base a lo que vea en el vaso, pues ya es las diferentes curaciones. Hay algunas personas que han soñado que tienen cirugías. Incluso amanecen. Aquí se ve en esta parte o aquí donde normalmente en un hospital nos canalizan. Amanecen con marcas de canalización. ¿Por qué? Porque son personas que necesitaron de una cirugía. Por la gravedad del problema. Hay otras personas que no y que simplemente llega a doña Petra y dice que en el sueño les comenta. Todo va a estar bien, yo te voy a curar. Y hay algunas personas que no se acuerdan que soñaron con doña Petra. Pero que amanecen con mejoras. Para eso sirve el vaso. Para que doña Petra cuando llegue ahí vea la enfermedad. Este vaso lo vas a poner abajo de tu cama. Pero si no hay espacio abajo de tu cama, ponlo en el buró, ponlo en una mesa. Donde quieras. Pero que sea tu vaso. Como vas a poner vasos para otras personas, vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir en un papel el nombre de la persona. Y el mensaje equilibrar microbiota. Doblas la hoja y pones el vaso encima. Si es para otra persona, pues vas a agarrar una hoja nueva. Vas a escribir el nombre de la persona. Microbiota equilibrada. Doblas la hoja y el vaso encima. De tal suerte de que sea un vaso y una hoja por persona. En la hoja vas a anotar el nombre de la persona. Pues yo ya tengo muchos meses haciendo esto aquí en la página. La sombra en la mano. Y han sido muchos los casos de personas que han puesto el vaso para alguien más. Incluso esa otra persona ni enterada estaba. Y amanecieron con resultados. Habrá personas que le ponen el vaso y no funciona en lo absoluto. Pero hay otras que sí. Y si esta es la primera vez que llegaste. Pues aviéntate este volado. Eso sí. Te voy a pedir de favor. Ya viste que bien funcionó. Ahorita en la dinámica para estructurar el agua. El no decretar ni intencionar. Viste que bien funcionó porque resultó. Lograste cambiar el sabor del agua. Lograste estructurar el vaso sin decretar ni intencionar. Te voy a pedir lo mismo. Únicamente. Pon el vaso para doña Petra. Encima de la hoja. Y es todo. No intenciones. No decretes. Sé que te va a costar trabajo. Pero ahorita ya viste que sí. Funcionó. Porque estructuraste el agua. Permítete dar los saltos de fe. Ya viste que funcionó. Hace unos minutos. Vuelvo a lo hacer así. La energía. El gran espíritu. Como quieras llamarlo. Va a saber lo que estás haciendo. Porque en el momento de que estás poniendo el vaso para esa persona. Ya está la intención ahí. No la tienes que estar. Repite y repite. Repite. Permite que las cosas sucedan por sí solas. Deja que esto fluya. Como lo hiciste ahorita. Para estructurar el agua. Entonces repitiendo. Esto lo puedes hacer para ti mismo. Si es para ti mismo. Un solo vaso. Escribes la hoja. Equilibrar mi microbiota. Doblas la hoja. Pones el vaso encima. Y te vas a dormir. Si es. Lo vas a hacer para otras personas. Una hoja con el nombre. Por persona. Si son dos personas. Son dos hojas. Y dos vasos. Lo colocas donde sea. Y te vas a dormir. Al día siguiente. ¿Qué vas a hacer con esa agua? Para mí en lo personal. Es. Échala en una plantita. Para no desperdiciarla. Tal cual. Y ya es todo. Es. Todo. Puede que aparezcan burbujas. Al día siguiente. Pero puede que no. Si aparecen burbujas. Doña Petra dice. Que. Eso significa. Que el problema. Que. Tú traes. Es ocasionado. Por brujería. Por favor. No confundir. La aparición de burbujas. Con. Con. Como si fuera una manera. De avisarte a ti. De que si vino. Doña Petra. Porque hay gente que dice. Ay. Me salió en burbujas. Y vino Doña Petra. Y otras personas dicen. No. Pues a mí no me salió en burbujas. Entonces no vino Doña Petra. No. No. Para nada. Lo de las burbujas. Es invariable. Lo único que hay que hacer. Es poner. El vaso. En las noches. Cuántas noches. Las que tú. Creas necesaria. Ahora bien. Te voy a pedir algo. Es posible. Es probable. Que mañana. Amanezcas con diarrea. Y eso va a ser. Efecto. Causa. Consecuencia. De lo que escribiste. En la hoja. De buscar. Equilibrar la microbiota. Con esto. De Doña Petra. Y sus doctores espirituales. Yo. Yo lo que he visto. Es lo que ellos llegan. Y hacen. Por eso sienten. Lo que sienten. Y les da la diarrea. Es que equilibra su microbiota. Al equilibrar tu microbiota. Equilibras tu mentalidad. Tus emociones. Aumentan. Tu sistema inmunológico. Y regresa toda tu normalidad. Simple y sencillamente. Con equilibrar la microbiota. Entonces. No te asustes. Si mañana. Amaneces con diarrea. Por favor. Aquí es donde yo les pido. Su ayuda. Mañana. Lleguen. Y reporten. Todo lo sucedido. Yo voy a subir una publicación. Mañana en la mañana. En esa publicación. Necesito. Por favor. Que reportes. Todo lo que suceda. Si te. Fíjate. En esta parte de aquí. Si te amanecen puntitos. O en esta parte de aquí. Si te amanecen puntitos. Déjenme verse. Aquí tengo una foto. De alguien que me mandó. Que le amaneció puntitos. Denme un. Un segundo. Creo que es esta. No. Esta es la del gato. Esta es la del gato. Esta persona. Nada más que no tengo la foto individual. Pero ahí dice. Y ahí se. Ahí. Incluyó. En la publicación. La foto. Con las manchas. Que le apareció en las manos. Por favor. Mañana que amanezcan. Fíjense. Si hay la aparición. De estas manchas. Que otra cosa. Puede pasar. Que. Durante la noche. Sientan piquetes eléctricos. Probablemente. Se despierten. Entre las 3 y 4. De la madrugada. Probablemente. Sientan. Que por dentro. En su interior. Como si hubiera unas manos. Así. Jaloneándoles. En mujeres. Van a pensar. Que le están jaloneando. Las matriz. Y en hombres. Van a sentir las tripas. Pero. Son los doctores. Equilibrando la microbiota. Esa es mi teoría. Por eso se hizo. Este nuevo experimento. Quiero ver. Que tan lejos. O que tan trascendente. En esto. Es la microbiota. Por eso te dije. Pon esa frase. Quizás lo único. Que necesitemos. Físicamente. Para la salud. Sea equilibrar la microbiota. Por algo. Nuestros antiguos ancestros. Tomaban un chingo. De pulque. Tepache. Tejuino. Fermentos. Y a los bebés recién nacidos. Les daban agua miel. Por la microbiota. Vamos probando. Vamos probando. Te repito. La dinámica de los vasos. Para doña Petra. Es diferente. A la que hicimos hace unos minutos. La que hicimos hace unos minutos. Es para estructurar el agua. Con la energía de tus manos. Ese ejercicio. Doña Petra. No tuvo nada que ver. Fuiste tú solo. Completamente tú solo. Con tu poder. Con tu energía. Con tu poder interno. Eso fuiste tú. Ahí sí. El otro ejercicio. De poner el vaso. Debajo de la cama. Para doña Petra. Ahí sí interviene. Doña Petra. Y sus doctores. Y por medio del vínculo. Que acabamos de hacer tú y yo. Por lo que acabamos de vivir. Y que tú te has involucrado. En ver el contenido. Que yo he subido. Y realmente involucrado. Interesado. Ya hay un vínculo. Entre tú y yo. Ya hay un entrelazamiento cuántico. De la misma manera. Que yo tengo un entrelazamiento cuántico. Con doña Petra. Y ahorita se hizo este puente. Y ya sucedió. No necesitas conocer a doña Petra. No necesita que esté tu nombre en la lista. Por el entrelazamiento cuántico. De la misma manera. Que tú ahorita vas a poder poner el vaso. Para alguien más. Que a lo mejor. Ni siquiera sabe. Que estás haciendo tú esto. Pero tú con esa persona. Tienes un vínculo. Y hay entrelazamiento cuántico. Y ya eso. Lo conectó esa persona conmigo. Por ende con doña Petra. Así funciona esto. El entrelazamiento cuántico. Se escucha jalada de pelos. Ya sé. No me gustaría decir. Que yo soy el vínculo con doña Petra. Porque se escucha mamón. Pero así es el entrelazamiento cuántico. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor pongamos la prueba. Con esto que estamos haciendo aquí. Qué chingón ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? En estos dos años he leído cientos de testimonios de gente de todas partes del mundo que pusieron su vaso con agua y lograron resultados. Me han mandado análisis clínicos. Me han mandado cancelaciones de operaciones por medio del seguro social. Porque el problema desapareció. Papiloma humano. Un chingo. Un chingo de testimonios. De gente que a la distancia lo consiguió. También es cierto de gente que me ha escrito y me dijo. No sané. O mi mamá murió. También está ese otro lado de la moneda. Aquí no hay nada garantizado. No hay nada garantizado. Pero vale la prueba. Intentarlo. Esa es una clave. Intentarlo. Dar el paso al vacío. El salto de fe. Hacer las cosas sin la ambición a la ganar. Pero sin el miedo a perder. En equilibrio. Quizás. No quizás. Debemos de buscar nosotros. Provocar nuestro propio milagro. Y este es un camino. Ese es un camino. Este es un camino. Nosotros buscar y provocar nuestro propio milagro. Y vamos viendo qué pasa. Ya. Si por medio de los vasos no sucede nada. Pues hay otro camino a seguir. Que es lo que yo estoy proponiendo con la recapitulación. Tolteca. Y la técnica del niño preguntón. Que las emociones. Son las que impiden esto. Es muy importante. Poder irnos a dormir en paz. Esta noche. El que tú logres irte a dormir en paz. Esta noche. Sin aguitarte de nada. Sin preocuparte de nada. Sacándole de la vuelta al miedo. Al menos por un ratito. Es lo más importante que debemos de hacer. Irnos a dormir en paz. Esta noche. Y entregarle todo por completo a la energía. A la luz eterna. Luz divina. Luz poderosa. Que dice Doña Petra. Y a nuestro propio espíritu. Por eso el Tata Cachora. Dijo. Tan acertadamente. Yo solamente creo en mi espíritu. Pidan a su espíritu. Pero ese es tema para otra noche. Por lo pronto. Pues. Les agradezco infinitamente que hayan llegado. Que hayan participado. Que hayan logrado estructurar el agua. Y si no lo lograste estructurar. No te preocupes. Se puede. Vuelve a escuchar el audio mañana. Vuelve a intentar. A lo mejor hoy andabas con muchas cosas en la cabeza. Y no lograste por completo. Soltarte con el audio. Vuelve a intentar. Pero de perdida. Ve todas las personas que. Manifestaron. Lo que hicieron. Repito. El agua del vaso de doña Petra mañana. Esa no se toma. Se tira en un agua. El agua que estructuras con tus manos. Esa si se toma. Es medicina hecha con tus manos. Si no decretas ni intencionas. La energía. Tiene conciencia propia. E inteligencia propia. Vas a ver que necesita preparar en esa agua. Para que tú te tomes una cuchara de tu propia medicina. Siempre y cuando la dejes chambear a la energía. Sin intencionar. Sin decretar. Ese es el secreto. ¿Va? Pues les agradezco muchísimo. Quise transmitir en YouTube. Vi que se cortó. Mañana este video íntegro. Lo voy a. Lo voy a estrenar en YouTube. Para que lo puedan ver. Como si fuera una transmisión en vivo. Ahí el video lo voy a poner libre de monetización. Para que. Mientras está el audio chamánico. Y el audio binaural. No los interrumpa para nada ningún anuncio. Aquí a veces Facebook. Aunque yo cancelo la monetización. Siempre termina metiendo anuncios. Y corta. Pues el ambiente de concentración. Pero en YouTube. Mañana. A las 10 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México. Van a poder. Si no pudieron verlo hoy completo. O quieren verlo en YouTube. Lo van a poder ver ahí. Y ahí viene el video de. Entrelazamiento cuántico. Doña Petra. Tata cachorra. Las hierbas y raíz. Y recapitalando. La dinámica de los vasos. Son lo que les recomiendo. Pues que chingón. 2.830 personas. Nunca había tenido. Una transmisión tan. Tan concurrida. Y este viernes que acaba de pasar. Fueron dos años de la sombra de la mano. Y qué bonita manera de celebrarlo. Con esta dinámica. Con este experimento. En el cual. Participaron tantas personas. Hay que convertirnos. En nuestros propios chamanes. En nuestros propios curanderos. Doña Petra. Hace una función enorme. Y toda la gente como Doña Petra. Decidir como puente. Pero no podemos depender. De ellos para siempre. Te diste cuenta hoy. Que tú tienes una energía. Y que esa energía. Pudo sanar al agua. Y nosotros somos de agua. Quiere decir que también. Lo podemos hacer para nosotros. Y para alguien más. Como dijo Tata. Solamente hace falta creer. En nosotros mismos. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela. Y les deseo éxito. 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 Bueno. Yo le puedo preguntar. ¿Qué hacer con un corazón roto? ¿Qué? Que cómo puede uno sanarse. Del corazón roto. Emocionalmente. De una tristeza. En el alma. Se puede. Sanar. ¿Cómo? Caminando. Sola. La montaña. El monte. Es platicando. No va sola. Va con espíritus. Todo lo que se mueve. Tiene un espíritu. Y usted va diciendo. Si está al frente de este arbolito. Le está. Practicando. Lo que le pasa. Y sana. Ahí está. Fácil. Gracias. Para servirle. Ándale. Ándale. De mi casa. Bueno. Yo le puedo preguntar. ¿Qué hacer con un corazón roto? ¿Qué? Que cómo puede uno sanarse. Del corazón roto emocionalmente. De una tristeza en el alma. Se puede. Sanar. ¿Cómo? Caminando. Sola. La montaña. El monte. Es platicando. No va sola. Va con espíritus. Todo lo que se mueve. Tiene un espíritu. Es la espiritualidad. Lo tuyo. Es tu espíritu. Yo creo en mi espíritu. Nada más. No ponga monitos. Porque los monos no tienen virtudes. Mejor me voy al frente de un árbol. Tiene vivencia. Tiene virtudes un árbol. En mi ayuda. Y usted va diciendo. Si está al frente de este arbolito. Le está practicando lo que le pasa. Y sana. Ahí está. Fácil. Estás pidiendo a tu espíritu. El espíritu se encarga de lo demás. Yo creo en mi espíritu nada más. Y vamos a reaccionar. Gracias María Matus. Gracias Doña Petra. Gracias Tata Cachora. Y gracias a nuestros hermanos indígenas. Por darnos tanto. Ajo.